¡Hola a todos chicos y chicas! Bienvenidos un día más al territorio Ileano. En el episodio anterior de Shikiro Shadows Die Twice, pues derroté a la Dama Mariposa, que era el boss final de la Hacienda Hirata, pero nos hemos dejado alguna cosilla que coger en la Hacienda Hirata, con lo cual vamos a viajar hacia ella y vamos a viajar hacia el final, que es la sala de audiencias donde se encontraba la Dama Mariposa, ya sabéis, en el templo oculto que había dentro de la Hacienda Hirata. Lo que pasa es que en la cinemática final automáticamente me mandaba al templo desolado, con lo cual pues no podía regresar, ¿vale? Así que una vez aquí, os acordáis que siempre aquí va a aparecer un arquero. Le matáis sin problema. Y aquí abajo es donde estaba la Dama Mariposa. Ahora no va a haber nada, pero va a haber un ídolo del escultor. No me digáis su utilidad, pero si hay un logro por desbloquear todos los ídolos del escultor, pues aquí tenéis uno. Porque objetos yo creo que no hay. Creo que objetos no hay. ¿Veis tú qué utilidad? La única utilidad que le encuentro yo a este punto de control es para poder matar al arquero por la espalda. A este de aquí. O sea, no encuentro sentido a este punto de control. Bien. Pues nada, he hecho esto. Aquí en la Hacienda Hirata. Vamos a ver qué me falta. Hacienda Hirata. Vamos a ver el templo oculto que le hemos puesto. Aquí estamos aquí. En el salón es donde estaba Yuso el borracho. Hemos cogido todo. En la cuesta de matorrales de bambú es donde tenemos que ir porque nos queda de derrotar un enemigo importante. Que no es un miniboss, pero es como si fuera un miniboss. La verdad. Es bastante fuerte. Se trata de un ninja que me mató muchas, muchas, muchas veces. Y creo... Pero no al 100%, ¿vale? Creo que está por aquí. ¿Vale? Por donde esté el puente. Pero os tenéis que tirar... Ojito que están esos tíos ahí. Os tenéis que tirar hacia allá. Y agarraros en esta rama. Vale. Y ahora... Venís por aquí. Ahí abajo habéis visto una carpa del tesoro. Pillamos la medicina tópica. Que es para curar el veneno. Y para la resistencia al mismo. ¿Vale? Cogemos... Aquí no hay nada más, ¿no? Vale. Los tres emblemas estos. Y esto es lo mismo. Salto, salto. Bueno. Eso sí. Consigo hacerlo bien. Bien. Vamos, hombre. Vale. Hemos llegado a la parte de arriba. Y ahora mismo... Estamos... Como vais a ver... ¿Veis? En la parte de arriba donde está el puente. El tío ese gordo. Bueno. Pues ahora aquí hay un... Un jefe. Bueno, que no es un jefe. Es un ninja. Pero es que es la puta. Es como si fuera un jefe. Fijaos. Está en ese tejado. Es un ninja púrpura. Típico de los japoneses. Sabéis que son ninjas de todos colores. El negro, el amarillo, el rojo, el púrpura, el azul, el verde, el marrón. Pues eso. Bueno. Ahora os recomiendo que para este... Utilicéis el tajo remolino. Porque es bastante rápido. Pero podéis utilizar lo que queráis. Qué raro que no me haya visto. Sí, sí me ha visto. Vale. Vale. Es como el ninja solitario. Que había... Donde empezamos el juego. ¿Os acordáis? La sombra solitaria. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? No. Mierda. No. Hijo de... Tu madre. Que me matas. Que me matas. ¡Ueh! Eh... Hijo de... Tu madre. Si ya os he dicho que este cabrón es... La hostia. Vale. Bien. Ojito. Que también os podéis caer por el barranco. Hijo de tu madre. Me mataste, ¿eh? Vale. Vale. Vamos a cambiar al... Al acelerón sombrío. Para darle el último golpe de gracia. Fijaos, ¿eh? Me ha matado el tío. Os va a dar hierro. Os va a dar mil y pico de experiencia. O sea que es una burrada. Una burrada. Y aquí en esta pagoda de tres pisos. Que es en la que el... La persona que estaba abajo al lado de una casa nos dijo que había visto una pagoda de tres pisos. Pues aquí si abrís tenéis una herramienta de prótesis. Ahora mismo yo tengo una figurita yiso envuelta. Pero aquí deberíais tener una... Un abanico o algo que era una... Una mejora, ¿vale? Una mejora de prótesis. Y a este edificio creo que no se puede subir por ninguna parte. O sea, simplemente era para matar a este ninja. Y llegar aquí a coger el objeto. Y luego, pues nada. Os tiráis por aquí y listo. Si os tiráis encima de alguien, pues de puta madre. Ya sabéis que si os tiráis encima de alguien. No os va a afectar la altura. Vale, vamos a matar a estos mierdecillas simplemente para coger un poco de experiencia. Necesitamos llegar al nivel de habilidad tres. ¿Se dará la vuelta ese tío? ¿Se dará la vuelta y le podré matar? Vamos, date la vuelta. Date la vuelta. Sí, 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 sí. Antes de que me vean los otros, claro. No está mal. 740 de experiencia. Y ahora vosotros me vais a dar también experiencia. Ya que estoy aquí, ¿sabéis? Pues vamos a hacer una matanza. Habéis visto, el hacha es una puta hostia, pero es muy lento, ¿vale? Es muy lento. Y aquí arriba no deberíamos poder entrar ya, ¿no? O sí podemos. Que es donde estaba nuestro padre. ¿No? ¿Veis? Ahí está nuestro padre muerto. Pero ya no podemos hacer nada. Vale. Pues nada. He hecho esto, creo que aquí en la hacienda de Hirata solo nos quedaría lo que hay en el agua, ¿sabéis? Las carpas del tesoro y bucear para coger algún objeto que se haya quedado por ahí esparcido. Vale. Toda la experiencia es bien recibida. Aquí tenemos un tío que va a morir antes de que se dé cuenta. ¡Oh! A tomar por culo. Vale. Todo esto lo estoy haciendo simplemente para llegar al punto de control, ¿vale? Vale. Y así ya de paso, pues, reuníamos un poco de experiencia. Bien. Pues he hecho esto. En la hacienda de Hirata ya tenemos todo hecho, ¿vale? Salvo las zonas acuáticas. En los alrededores de Asina y el castillo de Asina ya estarían. La mazmorra abandonada también estaría, a excepción de las zonas acuáticas. Con lo cual, pues, yo creo que nos vamos a dirigir a... Al templo de Shen Po, ya que estamos aquí. Es que el templo de Shen Po es bastante difícil, ¿eh? Pero bueno, aún así, vamos a viajar al templo de Shen Po. Nos van a pegar unas hostias como panes aquí en esta... En este escenario. Vale, ahora... Ojito. Esta zona, yo es que la guía mía la estoy haciendo así, pero no sé si esta zona va antes que otras, ¿vale? Yo no estoy mirando una guía en internet para ver qué zona va antes y qué zona va después. Yo lo estoy jugando a mi manera, ¿vale? Pues vale. He decidido continuar porque soy la poña. Bien, una vez que salgamos del templo, aquí a mano izquierda vamos a ver un objeto que es un dulce de Gachin. Ya sabéis, es el de aceros invisibles. Entonces, ahora, vamos a tirarnos por aquí, por la derecha. Vamos a coger este objeto, que es hierro. Y aquí nos vamos a encontrar a un NPC alto, robusto, joven, tal como el que nos pidió, el de la mazmorra abandonada. Me han dejado aquí. ¿Dónde están todos? ¿Por qué han dejado solo a Cótaro? ¿Y ahora qué hago? Vamos a preguntar por qué llora. ¿Por qué estás llorando? Se han ido todos. Estoy solo. ¿Quién es? Pues todo. ¿Eh? ¿Quién? Las flores rojas y blancas no dejan de girar y girar. Hay una, la más blanca de todas, la más blanca de todas, no sé dónde está. ¿Qué? Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Lo siento. No sé. Ni lo que estoy diciendo. He de encontrar la flor más blanca de todas. Vale. Pues nada. Nos ha encomendado encontrar la flor más blanca de todas. Una flor que gira y gira. Luego ya veréis el porqué de esa flor y qué flor es. Ahora de momento vamos a ir hacia aquí abajo. Aquí vamos a encontrar un... El primer enemigo de este lugar que es... Un monje. Un monje Shaolin. Vamos, eso de Shaolin me lo he inventado, pero seguramente lo sea. Todos los monjes de aquí son esos Shaolines. Vale. Pues nada. Ahora nos bajamos por aquí abajo y aquí nos vamos a encontrar con un enemigo al cual vamos a poder... Si tenéis el ninjutsu este del titiritero, que no recuerdo cuándo se conseguía, Creo que se consigue una vez que derrotas al enemigo de este escenario, ¿vale? Del templo Shempo. Una vez que derrotas al enemigo al boss, pues te dan el ninjutsu del titiritero. Creo que sí. Así que de momento vosotros no podríais acceder a lo que voy a hacer yo ahora, ¿vale? Que es simplemente ver aquí a este tío y matarle por la espalda y luego rematarle con el ninjutsu del titiritero. Para que el personaje vaya hacia acá y la... ¿Veis? Ahora nos va a estirar la cometa y así nos va a permitir llegar a una zona secreta. Ahí está. Y la va a dejar ahí. Ahora no podemos hablar con él. Aunque le matemos no va a pasar nada. La cometa se va a quedar ahí. Bien. Pues nada, vamos a coger estos dos objetos. Que es una esfera Mibu de... De... De espíritus y un dulce de Gachin. Yo creo que no pasa nada. O sea, porque el tío se tiene que morir. Pero bueno, da igual. No me voy a rayar aquí con el tío este. Vale. Bueno, pues hecho esto, vamos a seguir el camino este. Y ahí estaría el tío ese que está al lado del árbol llorando. Y nos podríamos tirar también por arriba. Veis, ahí está el templo donde hemos salido. Pues nos podemos tirar por ahí. Ojito. Que esta zona ya se complica bastante, ¿vale? Vale, aquí tenemos otro monje. Vamos a ver si le matamos tranquilamente. Vamos a intentar no perder para... Para llegar a... Ostras. Pues había otro aquí, ¿no? No me di cuenta. Para poder llegar a nivel 3. Ojito, que un monje no es peligroso. Pero si se te juntan 3... O 5... Como es la... Como es el caso, ¿vale? Que se van a juntar ahora, pues... Ojo, se complica bastante. ¿Veis? Mira, ahí ya tenemos 3. ¿Vale? Y por aquí abajo hay más. Que van dando vueltas al templo. Vale, es un puto coñazo estos monjes. Aquí arriba tenemos un objeto. Monedero ligero. Me acaban de ver. Qué alegría. Pero realmente no sé quién me ha visto. Ah. Ah, bueno. Si solo me ha visto uno, ni tan mal, ¿eh? Creo que solo me ha visto este. Mira, pues si me ha visto este... Le vamos a pegar de hostias. Y ya está. Ojito, ¿vale? Que son bastante peligrosos. Por eso la advertencia... De la voz esa... Antes de salir aquí al templo Shempo. Que nos decía que... Que nos lo pensáramos bien. Que es un sitio peligroso. Pero veis que ahora bajan esos dos, ¿no? Vamos a esperarles. Vamos a esperarles. Estos no tienen lanza. Estos son menos peligrosos. Estos van a puñetazos. Y a patadas. Aún así son peligrosos. Pero bueno. Vamos a librarnos de uno para poder matar al otro. Vale. Pues nada. Pillamos el objeto que hay aquí. Que es una esfera Mibu de posesiones. Casi me caigo. Ha estado bien ese cambio de cámara. Bien. Pues nada. En este edificio ya hemos cogido todo. Aquí dentro no había nada. Aquí abajo tampoco. Vamos a ir por la hierba. Que hay unos cuantos, ¿eh? Es que... No solo son esos. Sino es que arriba hay más también rezando. Por aquí había un objeto. Una grajea. Fijaos, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete monjes. Un dulce de aco. Que no es moco de pavo este sitio, ¿sabéis? Lo tenía que hacer. No es moco de pavo. A ver, en fin. Si os colgáis en los árboles, en plan de... Bueno, pues aquí en el árbol no me va a ver. No te va a ver, no. Pero te va a escuchar. Va a hacer el árbol... La rama va a triscar. Y te van a ver. No te van a atacar porque no van a llegar hasta el árbol. No van a pegar una patada en plan Dalsin del Street Fighter. Pero aún así... Pues te van a pegar. Vale. A ver, lentos de cojones son. Porque se toman su tiempo. Hola, ¿me habéis visto? ¿O es que os gusta rodear esa roca? Dos con lanza, ¿eh? Ojito. Ah, todos rodean esta roca. No me jodas. ¿En serio? ¿Pero si os ibais hasta abajo? Vamos a esperar a que se alejen esos. Venga, que se os vayan para allá. De puta madre. Iros para allá, hijos. Iros para allá. Pero estos ya... Bien. Al estar en las hierbas altas, pues los demás no se han empapado. Ahí suben para arriba. La verdad es que animados se dan, ¿eh? La verdad es que tienen un humor. Bien. Pues nada. Aquí abajo tenemos dos objetos. Un antídoto en polvo. Un antídoto en polvo. Un monedero ligero. Y corrijo los dos objetos por tres. Porque pensé que eran dos. Y al final resulta que son tres. Aquí tenemos emblemas. ¿Hay un tío muerto? Ahí hay gente muerta, ¿no? Vale. Ahora, los monjes esos, si no me equivoco, suben hasta acá. Y luego vuelven a bajar. Lo bueno que tiene esto es que no os van a ver. No entiendo el por qué. Pero bueno, mira. Este le mato. Hostia, no lo voy a matar. Que están llegando los tíos. Vamos a esperar a que se vayan. Porque se van a juntar ahí cinco. ¡Ay, qué lentos son, Dios! Putos monjes. No tengo nada en contra de los monjes, chicos, ¿vale? Pero es que son muy lentos. Y me retrasan el gameplay. Obviamente no me va a dar tiempo a matar a los... A los, ¿no? A los... Bueno, así. A todos los mini-hefs que hay en este lugar. Porque se complica más. Vale. Ya se van pirando. De mientras bajan un poco vamos a coger este objeto. Porque no se van a empapar de nada estos. Puñado de cenizas. Fijamos el blanco a este. Que está más atrás. Esperamos a que esos se bajen. Y... Vamos a matarle. Ojito que su compañero de al lado no se ha enterado. Con lo cual podemos también matarle a él. Y ojito que los de aquí no se han enterado. Con lo cual este que se desvía del camino, de la senda de Dios. O de Buda. Pues le matamos. Y los demás tampoco se enteran. Con lo cual vamos a matar al de la lanza. No. He decidido de no matar al de la lanza. Vale. No sé por qué. Pero bueno. No sé por qué se fijó el blanco en el otro. Pues nada. Muertos todos. Vamos a terminar de coger objetos. Vamos a ver. Aquí le tenemos un objeto. Con estas personas muertas. Agente pacificador. Y creo que ya estaría todo aquí. En los árboles no hay nada. Simplemente es para... Eso. Para que no te vean. Si llegáis a un árbol sin que os detecten. Pues seguramente no os hayan visto. Pero... Ah, y aquí hay... Perdón. Aquí hay otro objeto. Monedero pesado. Vale. Y ahora tenemos que seguir el camino. Pues... Pues, 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 pues. Por aquí arriba. Ojito que aquí hay unas cucarachas asquerosas. Si las mato es solo por la experiencia, ¿vale? Y porque me... Me dan mucho asco las cucarachas. Vale. Siguen sonando, ¿eh? Bueno, un dulce de Ako. Claro que siguen sonando. Si había otra. Otra más. Otra más. Otro monje muerto. Y ahora ojito. Aquí tenemos un enemigo inmortal. El cual necesitamos de la espada mortal para poder matarlo. Si no, no va a morir. Y es... Hostia puta, ese no es. Es este de aquí en medio, ¿vale? Yerba divina. Este tío de aquí. Vale. Vais a ver, mira. Le mato. Tra-ca-tra-ca. Se muere. Pero vuelve a levantarse. Habéis visto, ¿no? Es inmortal. No vais a poder matarle con nada. A no ser que tengáis la espada mortal. Con esa sí podréis. Vamos a pillar el dulce de Gokan. Y el fragmento de Cerámica. Ahí vamos a matar a este... Bestia. Vamos a matar. 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 Vale Pues nada, matamos a las cucarachas Que las den por el ojete ya, ¿vale? Bien Y llegamos aquí Ahora aquí tenemos un objeto La esfera Mibu de espíritus Y tenemos aquí a un NPC, una señora Oh, frutas de las serpientes, sí Y las hay de dos clases Una es fresca Y el otro está seco Es por ahí La fresca está por ahí Sobre el risco Cruzando el agujero Lo encontraréis por allí ¿Y la fresca? ¿De qué habláis? Eh, ¿os preocupa algo? Arroz para mí Así debe ser Arroz, digo Si algo va mal Tráedme arroz Cuando queráis Vamos a darle al arroz Aquí tenéis arroz Oh, no hay duda Es el arroz de la niña celestia Vosotros no vais a tenerle a estas alturas el juego Gracias al cielo Decidme, ¿qué veis? Si quieres fruta fresca Vuela una cometa Con el hilo Vuela una cometa Delicioso Si quieres fruta fresca Vuela una cometa Ata la marioneta Vuela la cometa No sé muy bien De qué está hablando Vale La cometa la tenemos ahí arriba ¿Habéis visto, no? Bien Pues ahora Ojito Porque esta zona es jodidilla ¿Vale? A partir de ahora Todas las zonas son jodidillas Pero esta es más jodidilla Todavía que las demás jodidillas Vale Ahora vamos a trepar este árbol Antes que nada Vamos a matar a este Tío que está aquí abajo Y a este otro Que no nos va a ver Vale Pillamos este objeto Un dulce de hongo Por aquí no hay más objetos Cuanta gente muerta, ¿eh? Joder Y el tío este va a ir Se muere con la pierna para arriba Bien, bien, bien Vale, pues nada Subís al árbol Si tenéis Obviamente El ninjutsu del titiritero Venís aquí Pillamos el monedero ligero Y ahora sin caernos Venimos al otro lado Y veis que nos deja engancharnos En la Lo diré En la cometa Para llegar a esta zona Que es secreta Encontraremos una semilla Despertadora Y ahora para regresar No vamos a poder Obviamente Hay que tirarse Por ahí Y engancharse Perfecto Vale Aquí no sé ¿Qué hay? ¿Hay algo aquí abajo? Yo creo que simplemente Si te caes Puedes subir aquí Vale Pues nada Cogemos magnetita Y aquí Y aquí Creo que ya no hay nada más No Vale Vale Ahora activamos El El ídolo del escultor La cueva del valle sumergido Me da Me da que hemos abierto No No hemos abierto Ningún camino nuevo Vale Pensé que igual sería En la nueva El nuevo escenario Vale El valle sumergido Que es otro escenario Bien Pues nada Venimos por aquí Cogemos la esfera Mibu de Espíritus Y ojo Vale Ojo porque esto Va a ser importante Pasadizo del valle sumergido Bien Ahora Eh ¿Cómo os lo explico? Si es por ahí Vale Nosotros En el valle sumergido Vamos a llegar A este puente Por un pasadizo Entonces Solo se puede pasar Por ese puente O sea Perdona Para llegar al puente Si solo se puede llegar Por el pasadizo Ese de ahí Vale Entonces La cosa es que nosotros Debemos cruzar Este puente Para Adentrarnos En el valle sumergido Pero ¿Qué pasa ahora? Pues Muy sencillo Que en este En este lugar Pues Se encuentra Un enemigo Un jefe Final ¿Vale? Y si accedéis Al templo El shempo Antes Que al valle sumergido Como he hecho yo Pues Resulta que no vais a encontrar Al enemigo ¿Vale? Aquí abajo Debería haber Una serpiente La serpiente gigante Que debería estar En esa roca ¿Vale? Enganchada Pero no va a aparecer Así que No sé si Una vez que llegáis Al puente ese ¿Vale? Antes de cruzarlo Si veis a la serpiente Os recomiendo Que volváis Y lleguéis al ídolo Del escultor Que está en esta cueva Y os lancéis Hacia su cabeza ¿Vale? Así que dicho esto Pues volvemos Simplemente para que vierais A donde va a dar Aquí hay que Tracatrap ¿Vale? Y ahora Por aquí Bien Ahora No queda otra Que Utilizar el ídolo Del escultor Para viajar Porque si no Pues no hay cojones A viajar Así que lo malo Es que Pues tenemos que Viajar otra vez A la entrada Del templo shempo Y pues seguramente Pues estén otra vez Vivos todos los monjes Pero Era eso O Adelantarnos Un poquito más Encontrar otro ídolo Del escultor Y luego Volver a hacer esto Me arriesgaba A morir Entonces pues bueno Pues he decidido Hacer esto Vale Ahora la cometa Estará Se mantiene Ya la cometa Se mantiene arriba ¿Vale? Pues si queréis Volver otra vez Así que Pues está muy bien eso ¡No! Me cago en Imagino que estén Vivos ¿No? Sí Mira Ahí tenemos El primer monje Que está vivo Bueno pues igual Esto nos sirve para Para llegar A nivel 3 No sé Ni siquiera Cuanto me falta Pero poquito ¿Eh? Poquito me queda Poquito tiene que faltarme Me quedan 2088 puntos De experiencia No Me tengo que ir de aquí Porque me van a pegar De opciones Ni de coña Ah Que cojo Me tiran piedras Ala, ala, ala Cascarla Que me piro Venga Hasta luego Te jode What the fuck Putos monjes Si me queda aquí Se irán Me perderán de vista Qué cabrones Los monjes Y siguen pegando patadas A la piedra Como si Pegara la piedra Me fuera A matar a mí No, no El tío sí que está convencido De que sigo aquí Voy a alejarme un poco Me ha visto de rojo Ha dicho Ahí sigue Detrás del árbol Pegaré el golpe Con mi pierna Súper megapoderosa A la roca A ver si Por casualidad Por arte divina Pues se muere Venga Venga Hombre Vete a la mierda Si es que me ha visto Hasta el que está Adentro ahí Que vete tú a saber Si es un monje O es una cucaracha El que me ha oído Ah claro Es que van caminando Hacia atrás Por eso me ha visto No me ha visto de rojo Estaban caminando Hacia atrás Vale Por eso me vio Porque van Haciendo el moonwalker Y lógicamente Haciendo moonwalker Pues claro Me ve Ha dicho ya Me he tropezado Con una piedra Vamos a dejarlo Hacer el moonwalker De una vez Porque parezco Un monje estúpido Así que nada Vamos a ver si Conseguimos matar Estos dos al menos Los otros no andarán Muy lejos ¿Verdad? Mira si aquí está el tío Pues Tracatra ¿Cuánto me queda? Ah no Ya está Mira Tres Entonces ahora Me voy a pirar Así de claro Antes de que vengan Vale Cucarachas Hasta luego Este le matamos ¿No? Pero Y ya A nadie más Vale Pues nada ¿Veis? Ya estamos aquí otra vez Lo único malo Es que bueno Hay que matar a estos De aquí otra vez Pero bueno Hostia Este está girado ¿No? Se ha girado Me lo parece a mí Antes no estaba En esa posición ¿No? Por cierto Si me matan El tres este Va a desaparecer Va a ser una Putada No llego ahí Ni de coña Vale Vamos a examinar Un poco la zona Que aquí hay bastantes Enemigos Y entre ellos Hay dos Muy peligrosos Vale Vamos a eliminar A este Y a este De aquí Y ahora se van A activar Los enemigos Peligrosos Uepa Ven para acá Sí, sí, sí Ahora podemos Pasar de ellos Aquí abajo Tenemos Un objeto No sé si es uno o dos Y luego el camino A seguir Va a ser por donde Estáis viendo Los emblemas espirituales Que es ahí ¿Veis? Es que Me cago en la puta Son bestiales Estos tíos Son bestiales Vamos a Es que Si le pudiera matar Desde arriba Sería la hostia ¿Dónde está? Ahí vale Perfecto Vale Ahora no me ve No me está viendo Además está mirando Hacia atrás Ahora cuando vaya Para abajo A ver si Le puedo matar Porque va a bajar Las escaleras Venga Hasta luego Hijo de puta Es que Me van a matar De dos Ataques Estos tíos Igual paso de ellos ¿Sabes? Como de la mierda Voy a coger los objetos Mira Emblemas Pillamos el antídoto En polvo Hasta luego Hasta luego Viene a por mí Hola compadre Vamos a ver Objetos había Por aquí Por aquí había un objeto También Sí, pero aquí hay otro pavo Que está en medio del puente Que me va a dar por culo Con lo cual Pues nada Venimos aquí Nos falta un objeto De coger Que ahora le cogeremos ¿Vale? Vamos a ver si Lo podemos matar así En plan No No, no Va a ser que no me arriesgo No me arriesgo Vamos a meternos por aquí Que para un objeto No me voy a arriesgar Vale Vamos a llegar aquí Al nuevo punto de control En el cual vamos a poder Encontrar el ídolo del escultor Y vamos a hacer una cosa Que pues se me ha olvidado Durante No sé si el vídeo anterior también Que ha sido mejorar el ataque No No se me ha olvidado O sea, no En el vídeo anterior Pues terminé con la dama mariposa Y no lo he podido hacer ¿Vale? Vale, pues mejoramos El ataque La dama mariposa Fue uno de los mentores Del lobo Que eligió Su padre adoptivo Para enseñarle técnicas Sinobi Utilizaban métodos Estrictos El aprendizaje El aprendizaje De las técnicas Sinobi Solo puede culminar En combate Con lo cual Ahora nos damos cuenta De que la dama mariposa Era La profesora Nuestra ¿Vale? Era una de nuestras mentores Vale Y ahora Vamos a adquirir Habilidad Habilidad Que puede ser Esta O esta de aquí Esta es una patada Shen Po Que seguramente No está nada mal Y esto es Un golpe Rezo Exorcismo Ejecuta varias patadas Tras saltar Saltas y pegas patadas En el aire Pues seguramente No está nada mal Esto Esto pues como que Golpes repetidos Las manos Y los codos Después de golpes De razo Exorcismo Te lanzas Contra el enemigo Y lo derribas Vamos a hacer la patada Shen Po Porque esto es para conseguir Más dinero ¿Verdad? Aumenta la cantidad De Shen obtenida Y la aparición de objetos Al derrotar enemigos Según el sumo Sacerte del templo Shen Po Uno debe centrarse Solo en realizar buenas obras Y no pensar en las riquezas Materiales Vamos a hacer esto Y podemos desbloquear El monje alto Que debe ser la hostia Vale Aumenta la duración Del efecto De los caramelos budistas No está nada mal Vale Pues una vez hecho esto Vamos a regresar No, no No sé si podemos regresar La verdad que no sé Si podemos regresar O si podemos No lo sé la verdad No sé dónde engancharme ¿Podemos? Ah sí, sí podemos Ah mira el tío ahí ¡Hostia puta! Si aquí hay tíos What the fuck Si aquí hay tíos Si no me había dado ni cuenta No sé hacia dónde Está mirando el tío La verdad Hasta luego Hemos pillado el dulce de Gachin Que es lo importante Y hasta luego Esos me dan exactamente igual No es necesario matarles Bien Y me acabo de dar cuenta De que había un enemigo ahí O sea dos enemigos Y un objeto Bien Pues ahora Si venís por aquí Que es bastante peligroso Pues nada Vamos a encontrar Un fragmento de cerámica Y un vendedor Un vendedor pues que No sé qué espera Ya aquí vender Con Con Esta accesibilidad ¿Os interesaría comprar una ofrenda? Ya imagino a las viejas ahí Con el gancho Para venir aquí a comprar Vale Vamos a comprar Pues tenemos Kaki Que ni siquiera lo he tomado nunca Pero la verdad Que pues no está nada mal Además tenemos 13.000 Gotas también vienen bien Los dulces de Ako Son muy buenos Con fetis divinos Pues ahora no hacen falta Monederos abultados Vamos a pillar Monederos pesados también Monederos ligeros también Magnetita Se la vamos a pillar también Todo lo que sea Limitado Se lo cogemos Lo demás Se puede coger En cualquier momento De la aventura Donde quiera Que haya Habrá oferente Sí Ya lo sé ¿Quién me está viendo? ¿Sería que me han visto Los monjes de ahí abajo? Joder Que vista tienen macho Que vista Vale Pues nada Volvemos para aquí Nos enganchamos Y nos volvemos a enganchar Bien Y nada Pues seguimos por aquí Voy a guardar Porque he gastado En lo del hacha Y pues siempre está bien Tener Todos los emblemas Al máximo Nunca sabes Cuando los vas a utilizar Vale Aquí ojito No sé si había Serpientes O sea Serpientes Pues lo diré Serpientes Digo Reptiles Vamos Lagartos Esfera mibo De espíritus Aquí había Tíos con sombrero Y un dulce de gachín Ven aquí hijo Ven aquí ¿Qué cojones haces? ¿Veneno? A que te caes Como te caigas Me da partido el culo Pero si te acabo de matar En serio Te acabo de matar Hasta luego Bien Como veis aquí está todo lleno de De hombrecitos bajitos Vale Vamos a venir por aquí Aquí hay un mini jefe Vamos a subir por aquí Y nos enganchamos aquí Vale Antes de entrar en este edificio Que aquí hay un mini jefe Pues vamos a ir hacia atrás Hacia el fondo Y vamos a ver Que va a ir Vamos a encontrar aquí un objeto Que es un molinillo rojo y blanco Un molinillo de papel rojo y blanco Se encuentra a medio camino Al ascender El monte Congo Los molinillos rojos y blancos No hacen más que girar y girar Aquí están todos No hacen más que girar y girar Habéis oído ¿no? Como lo que dice El NPC ese que nos dijo Que quería una flor blanca Que gira y gira Vale Pues ahora nos vamos a tirar por aquí Y ojito con este salto ¿Vale? Ojito con este salto De aquí Ahora bien Ta 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 Ahora ahí Esto es peligroso ¿Vale? Esto es peligroso Hay que saltar Y dejar pulsado el cuadrado Para agarraros ahí Si ahí no sé por qué Se medio traba el juego Pero se traba Bien Ahora nos subimos aquí Nos subimos a este Y esperad un momento Que lo he hecho mal Hay que llegar a ese objeto Y para llegar a ese objeto No hay que hacer esto Hay que ir por aquí Y nos colgamos ahí Y casi nos matamos Y es un monedero pesado Bien Ahora Hecho esto Pues nos volvemos a enganchar Ahí No es que no sé por qué Se traba ahí Como que se bajan los frames No sé si lo habéis notado Vale Pues hecho esto Ya directamente Vamos a subir por aquí Ojito Que aquí No sé si Si Se lanza un lagarto O dos No hombre No quería hacer El ninjutsu del titiritero Para qué cojones Quiero yo un puto lagarto Que te den por culo No te quiero para nada Vale Pues nada Ahora subimos por arriba Bien Y ahora Pues Aquí no hay objetos Ah sí Hay un objeto ahí Cuidado que aquí hay un precipicio Aquí tenemos el molinillo blanco Es igual que el otro Pero en blanco Vale Ojito con las Con los lagartos Y aquí Vamos a abrir Una puerta Cuidado que aquí hay un enemigo No es muy fuerte Pero os puede tocar los narices Vale Le encontramos Una pólvora negra Y aquí llegamos Al ídolo de la campana del demonio Creo que se llama así Templo del demonio de la campana Bueno Más o menos parecido A lo que os he dicho yo Esto sirve para Ah no se puede dar No se puede dar La campana Hola Está rota ¿O qué? No toques esta campana Llamar al mal Agüero Es un acto de virtud Pero solo el corazón más fuerte Debería considerarlo Ahora sí me deja Vale Ahora Si tocamos la campana La dificultad del juego Va a aumentar Yo ahora por ejemplo Puedo hacer esto Y va a poner ahora mismo Lo vais a ver Carga siniestra ¿Veis no? Bueno pues ahora Me van a dar un objeto Y es el demonio de la campana Espíritu demoníaco Atrapado en la campana Del templo Shempo Posee a quienes la repique Y fortalece a los enemigos cercanos El demonio aumenta Las adversidades Pero también el botín Usarlo no tiene efectos secundarios Salvo hacer Que el demonio se marche Con lo cual Ahora mismo el juego Es más difícil Más complicado Pero Nosotros tenemos mejores recompensas Más dinero Más experiencia Etcétera Bien Aquí tenemos Una puerta secreta Que va a dar A la A la A la cueva Donde estaba El El decapitado Que se me olvidó Oírla otra vez Y pues bueno Pues mira Me ha quedado bien Porque con el templo Shempo Lo hemos hecho aquí todo ¿No? Alredo de Asina Y aquí estaba El decapitado Allá abajo ¿Vale? Pero es una cueva Que está tan metida Pues que es difícil de ver Así que al final de la cueva Encontraríais este pasaje Con una nota Ruta de escape sin obvia La campana del demonio Y llegaríais aquí Os pegaríais Y tracatrá Y estaríais a salvo Del Del decapitado También podéis salir Por la ruta normal Pero bueno Bien Aparte de tener Desbloqueado esto Por esta puerta Podemos acceder A esta otra Y coger estos dos objetos Que es un monedero pesado Y un alcohol De mono Alcohol creado Por el rocío Acumulado En un árbol hueco A veces Las frutas Que los monos Esconden En las Oquedades De los árboles Pueden fermentar Y producir sake Aunque es famoso Por su sabor Tremendamente áspero Para algunos Es irresistible Bien Pues nada Hecho esto Tenemos que volver Tenemos que volver Pero No se si podemos Volver por aquí Así que lo que voy a hacer Es Lo siguiente Voy a teletransportarme Es que El siguiente Fijaos Tenía que ir ahí Ves ahí estaba El molinillo rojo Y blanco Y Este es donde estaba El mini jefe Que os he dicho Pero no puedo acceder Porque me pego una opción Que vais a flipar Con lo cual Vamos a viajar Al templo Sempo Aquí A Sugendo Que es cuando estaba Subiendo La cuesta Estaba En vez de subiendo Estaba subiendo Ves Vaya quemada Que acabo de hacer Madre mía Subiendo la cuesta Pues eso Vale Pues nada Una vez aquí Simplemente vamos a subir Que os den por culo todos ¿Vale? O sea Así de claro Que no os tiren un shuri Que no haga una mierda Porque si no Os vais a caer Bien Y aquí Para terminar El El vídeo Que llevamos ya 58 minutos Vamos a enfrentarnos A este mini jefe Es un mini jefe Bastante jodidillo Por así decirlo ¿Vale? Y para mi Es un homenaje Que han hecho En este juego A la saga De videojuegos Dark Souls Que son Pues ya sabéis De los mismos creadores ¿Vale? Y es un caballero Con armadura Tiene una espada Bastante larga ¿Vale? O sea Ojito Y os va a romper La postura En nada Intentad subirle La postura ¿Vale? Ok ¡Gracias! Me cago en la puta Me cago en... Es que le perdí de vista Vale, a este enemigo Lo que tenéis que hacer con él es Tirarle, ¿vale? Hijo de... Tu madre Hijo de tu madre ¡Qué bestia eres, macho! Vale Y no le empujo, ¿eh? Me cago en su... Madre, macho Ojito que me tira a mí Ojito que me tira a mí Ojito Que me mata Ok Me cago en la hostia Me cago en la puta Vaya hostiones que me ha metido el tío Vale Pues nada No pasa nada Porque como... Mierda Como no tengo nada que perder Bueno, sí, algo de experiencia Sí, tengo que perder Pero... Pero no es gran cosa, ¿vale? Así que pues nada Vamos otra vez a ello No puedo romper yo esto No, no puedo Solo lo puede romper el dicho este Me cago en la hostia Es un bestia De cojones, ¿eh? Dios Es que le quería hacer un contraataque Pero... No me deja Ahora Me cago en todo Hostia No me he dado tiempo A escapar de ahí Vale Joder Joder Qué opciones Vale Ahora está muerto Ahora está muerto Ahora está muerto Vale Pues una vez que caiga Nos va a dar una cuenta de oración Ahora a mí me va a dar Un monedero pesado Porque ya le hemos derrotado O sea, ya le he derrotado Perdón En la primera partida Bien Podría haber evitado Que me matara Podría haber evitado Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Bien Pues nada Cogemos esta magnetita Y vamos a llegar aquí A este ídolo del escultor En el cual vamos a terminar La partida de hoy Vamos a descansar Ah, por cierto Estábamos luchando Con el demonio de la campana Que se me había olvidado Que es más difícil Así que nada chicos Si os ha gustado el vídeo Dale un like Y compartid Eso ayuda mucho Y si no estáis suscritos Al canal Suscribiros Para seguir viendo Más vídeos Del canal Muchas gracias Y hasta otra Ya Sorte Gracias.